pero es que a la primera vete de ahí vete de ahí, no necesitas por qué estar con un güey que te puede tirar un chingazo en cualquier hora del día una vez ni debería de pasar una vez yo creo que uno debe ser capaz de ver cómo se comporta un hombre a mí me ha tocado ver ese tipo de gente y como dicen desde comentarios así por muy absurdo que ahora sí que sí les tengo que dar la razón comentarios micromachistas se nota de cómo es y podrán decir es que es chiste y todo eso se nota cuando es chiste y cuando es con intención se nota cuando hay muchas cosas que son con intención y manejan la personalidad por ejemplo hay un grupo de amigos que pues lo siento no voy a mencionar sus nombres pero pues se juntan en una casa y son personas no todas las personas que se juntan ahí pero hay muchos que son muy machistas y que le hablan feo a la a la a las mujeres me tocó en una de que un amigo ese amigo le dijo a una amiga mía tú cállate y con el novio ahí al lado y el novio calladito calladito y uno como amigo quiera meterse pero dices oye no hay no hay que crear conflicto está la chingada vámonos a hacer nuestras cosas vamos a hacerlo de nosotros y es una casa que ya tiene años como se dice más de un año que no que no piso porque también hizo una culerada ese güey en como se dice en mi casa y ahí sí fue donde les contesté que eso va a ser una historia para más adelante que tiene que ver con unos tenis hizo una culerada en nuestra casa trató mal a nuestros invitados trató mal a nuestras invitadas entonces pues es algo que tratas de evitar y tú dices tú dirás cómo ha de tratar esta persona a las mujeres si las trata si las trata de esa manera en frente de gente y se le ha cagado el palo muchas veces y no entiende pero poco a poco se ha quedado sin amigas eso sí si les digo no sé de 10 amigas que antes iban a su casa ahorita ya nada más va una ha perdido sus amigas porque uno sabe cómo son uno sabe cómo somos los hombres cuando decimos las cosas cómo nos comportamos el chiste esa la chingada de ese tipo de amistades ok por respeto te sigo hablando te saludo te veo puedo convivir contigo enfrente pero empiezas empiezas a hacer un comentario de algo yo por lo general cuando hay bolitas así yo para evitarme conflicto empiezan a hablar mal de algo de ciertos ideales de mujeres sobre todo se hablan mal con permisito me voy a la bolita de mis amigos de mis amigas que no están con esas actitudes entonces si es algo donde debes de aprender a seleccionar tus amistades les vuelvo a decir no es de que dejen de ser tus amigos es de que pintas tu línea y hasta cierto punto les das entrada y hasta cierto punto dices sabes que ya hasta aquí tampoco les vas a estar les vas a estar así di lo que quieras si es lo que quieras no la otra es parte de lo que quiero comentar ahorita este 8 de marzo reciente 2024 que acaba de pasar igual otro año calladito no felicita ninguna mujer no dije nada por ahí una amiga como que este me puso un comentario así como que me mandó un mensaje así como que ay aquí celebrando celebrando el día o sea pues el día de la mujer y estaba tomando una cervecita no sé si me lo puso como esperando a que yo la felicitara como que ah sí feliz día de la mujer pero dije no pues mejor hago caso omiso de eso y pues no no la felicito pero pues igual un día donde salieron a marchar a las calles otra vez impresionante la coordinación la organización que hicieron es el mensaje muy poderoso por aquí en Tijuana tomaron unas fotos muy chingonas con un dron cuando venían caminando por uno de los puentes que cruza el río de Tijuana y wow sería espectacular esa toma pues ya hicieron lo que tenían que hacer pintaron rayaron todo eso y por ahí nada más quiero comentar dos acciones que se hicieron no que sean malas o buenas pero que hay que tener un poquito de percepción y de balanceo en el sentido de que vean las cosas que se están haciendo hay que tener cuidado una fue donde había unas unas chicas así como que jalando como si un poste de luz público no sé en qué estado fue esto y pues de esos postes de luz grandes pero como esos de los antiguos que es el tubo negro y que tiene la lámpara así grande como no como una bola pero que tiene metal de así como hexagonal creo pues la andaban jale jale y mocos que se cae la parte de arriba que era un pedazo grande como del tamaño de una cabeza o de dos cabezas más o menos y que le cae a dos chicas a una le cayó yo creo que de seco y a la otra se ve que le cae como que esta como que paraguitas que hace que hace para proteger a la luz de la intemperie se ve que le cansa a pegar también en la frente y pues madres o sea este se ve a la a la muchacha que ya le empezaba a sangrar se estaba agarrando como apretando yo creo que fácil fue una este fue una cortada unas 5 o 6 centímetros de largo y la otra pues como le pegó en seco andaba así como que o sea pudo haber sido algo muy grave o sea algo así que te caiga en la cabeza es una contusión y puedes hasta perder la vida te puede dar un derrame este cerebral una cortada de ese tipo de aluminio pues que hubiera sido a lo mejor el cachete en el ojo imagínese hubiera podido perder una oreja un una parte de la cara este un dedo incluso entonces son cosas muy peligrosas y aquí es donde digo esas ese tipo de pendejadas déjennos a nosotros los hombres los hombres somos muy reconocidos por el vivir menos y por hacer todas nuestras pendejadas o sea están los videos donde hacemos puras idioteses que pensamos que son buenas o que es como que destrucción así ahora así que nos comportamos como primates así jalando y haciendo todo y aquí es donde pongo el ejemplo de que este tipo de cosas pues pueden pueden perjudicar a otras personas no este recientemente cuando quedó campeón argentina pues pinche desmadre que hicieron en argentina fueron a a su glorieta y todo y pues igual desastre graffiti lo que tú quieras romper vidrios y etc pues no resulta ser que se suben a como un tejadito de un de un comercio o algo así se ponen a saltar bla 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 esta madre era como que plástico grueso o vidrio grueso no sé como que era algo grueso y mocos que pues de tanta gente que se subió se caen pero es que les estoy diciendo se caen de un como si fuera un segundo piso a lo mejor no estaba tan alto pero uno de los que se cayó cayó con la cabeza directo al al pavimento que fue lo que pasó cae directo al pavimento se levanta como si nada sigue en el festejo bla 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 se acaba el festejo y mientras va caminando hacia su carro donde lo con el estacionamiento o en la calle o donde sea cae muerto cae muerto ¿por qué? porque el el golpe que recibió a la hora de caerse fue lo suficientemente grave para que pues le hiciera un derrame cerebral empezó se el pues empezó a a salir de sangre dentro del cráneo y pues no se atendió a tiempo y muerto entonces nomás tengan cuidado cuando vayan a este tipo de marchas mujeres hay cosas que son muy pendejas destruyan y hagan lo que quieran pero piense primero que no les vaya a afectar a ustedes ni a las demás personas que están a su alrededor ¿no? porque ahí ya pierde un poquito el sentido de lo que por lo que están luchando ¿no? y la otra es de que fíjense como son los medios yo veo un post de un este de una como de vestidos vestidos de novia o vestidos como para 15 años no recuerdo muy bien pero eran vestidos y blancos entonces están afuera como que los vestidos estos de exhibición de muestra y pues les rayaron grafiteados y grafiteados los vestidos y pues otra vez un poquito con lo que les comentaba al principio uy están lastimando un como se dice están lastimando un un pequeño negocio etcétera pues cuánto les va a costar esos vestidos pero ya después salió la dueña al parecer a indicar de que no ella puso los vestidos ahí en forma de como se dice de apoyo a las mujeres que se estaban que estaban marchando que estaban alzando la voz y eso se me hace muy admirable de parte de ella porque pues está apoyando la causa y fíjense que diferencia este apoyo de causa que se une a ellas ponen los vestidos rayenlos rompanlos háganlo lo que quieran pero aquí estamos apoyando y no tuvieron que ir a quebrarle los vidrios a robarles más vestidos hacerle más daño a su negocio pero a otro negocio sí entonces ese tipo de acciones son las que valen la pena y creo que tienen un mejor mensaje pero pues también pinches medios culeros también quieren vean estas la que están haciendo le rayaron y le hicieron esto esto y el otro entonces hay que tener un poquito ahí de apreciación de los mensajes que se están dando que se están